Daniela Alexis, mejor conocida como la bebecita, compartió una atrevida instantánea en la que aparece en una pose bastante sugerente, pues además de abrirse la blusa, se bajó el pantalón. Sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba, ya que los internautas arremetieron contra ella y le llovieron críticas por su publicación. Tras convertirse en una de las estrellas más importantes de Enamorándonos, Daniela Alexis no ha dejado de estar en el centro de la controversia, y constantemente da de qué hablar con sus romances, y el contenido que postea a través de redes sociales. Recientemente, la bebecita compartió una instantánea con sus más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, en la que aparece en una pose muy atrevida, pues además de mostrar sus monumentales atributos con la blusa abierta, se bajó el pantalón muy al estilo de Hlo. Por si el irreverente look de la amorosa no fuera suficiente, Daniela Alexis aprovechó la descripción de la imagen para dejar en claro que no le interesa lo que digan de ella, siempre he sido una persona que me vale lo que la gente diga de mí, y siempre soy justa y me gusta la justicia. Y si no se pueden ir muy lejos, sí, los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 64 mil me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalarle que luce demasiado vulgar con su atuendo puesto a medias, y le aseguraron que es increíble que haya caído tan bajo. Aunque los fieles fanáticos de la bebecita expresaron que con todo lo que utiliza se ve espectacular, algunos usuarios destacaron que ya solo le hace falta decir cuánto cobra, pues sus fotografías dan a entender algo más. Asimismo, algunos fueron más lejos y criticaron su peso, asegurando que no fue suficiente con que se realizara una liposexión, y le sugirieron que también haga dieta. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba alexisoy, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!